Y regresamos con más información, dicen que la música se ve ya medio robótica, no lo dudo, porque pues esta conexión es una porquería, como ya lo había dicho yo al principio del programa, entonces pues no me aguanta a veces muchas cosas. Y bueno, vamos a seguir comentando que para los que les gusta Music Bank, al parecer ya salió el nuevo, ya se presentaron los chicos de WJC, se me hicieron lo bastante interesantes, la forma de la coreografía y sus movimientos. Y de ahí escogí los grupos que mencioné en el bloque anterior, para que los vieran, se me hicieron lo suficientemente interesantes. Y pues así van a ir viendo, depende de lo que yo vaya viendo en Music Bank, para presentárselos en Ichiyonokana Oriente Magazine, de lo que se me haga interesante de Corea. Porque tiene mucha variedad, es raro que repitan grupos, de repente nos deja pensando lo grande que es esa industria, para tener tantísimos grupos y recordarlos todos, esa es la cuestión. ¿Qué les iba a comentar? Pues hasta ahorita, hay planeado, pues irles comentando lo que se ha estado viendo últimas fechas, hay dos películas que quiero comentarles, a ver, déjenme ver qué pasa. Ah, ok, me está diciendo que voy bien y que también su conexión apesta. Sí, Slim, haznos el favor de tener algo como la gente decente, tan siquiera caro, pero bueno, no caro, piñacato. Bueno, continuando, pues vamos a seguir comentándoles sobre lo que vendría siendo una película tailandesa, que yo creo que no se las comenté en uno de los programas, pero hay que sacarla para que vayan conociendo que también, pues no solo nos estamos dedicando a Corea, sino tratamos de ver lo más que podemos de Asia. Y cayó a mis manos esta película llamada Puños de Fuego. Es una película tailandesa, como ya lo dije, los nombres de los actores no me los sé desgraciadamente, porque sí, a veces son más difíciles de pronunciar que otra cosa. Y esa a lo mejor la pueden encontrar en internet ya subtitulada al español, en inglés, en YouTube, búsquenla. La historia trata de básquetbol y es el básquetbol callejero, sin embargo, no es un básquetbol callejero a la norteamericana, sino es a la tailandesa. Entonces, va combinado el Muay Thai, que vendría siendo como box tailandés, con el básquetbol. Entonces, este básquetbol callejero lo que tiene planeado es agarrar a los mejores basquetbolistas de la calle, que también sepan pelear y de ahí darse en la torre. Esa es la verdad, hasta que el último equipo compita con el más fuerte y de ahí se llevan a cabo unas apuestas. La cinta, no creo que todo el mundo la aguante, porque está involucrado el Muay Thai, que la verdad es bastante violento, sobre todo en la puesta de escena como lo hicieron en esta película. Yo la recomiendo solo para los que les gusta este tipo de acción. Sí tiene cosas interesantes de la sociedad tailandesa, de la gente pobre como la vive allá, y por qué estos muchachos jóvenes se tienen que meter a este tipo de deportes extremos, extremadamente. Tanto para ganar orgullo, como también para ganar dinero, tanto para ganar orgullo, como también para ganar dinero, y si hay un mensaje muy fuerte. Por otro lado, también voy a comentar una película china, en esta ocasión, se llama La Emperatriz y sus dos guerreros. La verdad es cine clásico oriental, sobre todo de China, y la historia pende de una mujer que al morir su padre en guerra, queda posicionada como la reina, podría decirse así. Y ella va a tener que asumir este cargo, y tener la fuerza de un hombre para conllevar a sus tropas. Así se las platico a grandes rasgos, porque es una película, la considero muy buena. No es de las clásicas que China podría mandar al Oscar, sin embargo tiene muy buena fotografía, muy buenas batallas, y no es un elenco desconocido. Para los que ya llevan rato viendo películas chinas, los van a identificar. Que esas son mis dos recomendaciones. Y si las van a encontrar, tanto las pueden encontrar originales, como las pueden ir a rentar a un blockbuster, o las pueden pedir. No son títulos difíciles. Y lo que yo creo que les voy a traer más delante, es que me parece el drama Beardy Body, que está basado en un manga coreano, o manhua. La verdad está un poquito larga, es deportiva, trata de esta chica pobre, que quiere ser una, no es béisbolista, es golfista profesional. Entonces es todo el esfuerzo que ella hace, y todos los pormenores que pasan su familia, para que ella pueda ser una profesional. Todavía no la termino, apenas voy a medias, pero ya cuando la tenga vista, se las vendré a reseñar qué me pareció. También, ya próximamente les estaré trayendo, qué me pareció la temporada 1 de We Got Married. Qué me pareció We Got Married Internacional, la primera temporada, obviamente. Que está en Drama Fever, por cierto. Que las parejas son Lee Honky, y una japonesa. Y del otro lado está el de Tupiem, Taichung, con una taiwanesa llamada We We. Todavía no la termino, pero también ahí voy pian pian. Y otra de las cosas que a lo mejor les puedo traer, o que ya les voy a decir que corran para los fanáticos de Running Man. Ya está el episodio 103, ya lo tienen subtitulado. Apenas lo iba a ver, pero no me dio tiempo. Parece que va a estar muy divertido, como suele suceder. Y ya nos habíamos enterado por ahí. Parece también que ya grabaron el capítulo 104. Yo creo que lo están editando. Donde participan 21 y unos integrantes de Tupiem. Vamos a ver qué tal salen. Lo que respecta al foro, como lo venimos diciendo, hay muchas cositas que vamos a ir subiendo. Queda pendiente sacarles subtitulado al español el capítulo 10, creo que es, o 20. Cuando estuvo en After School in Black, subtitulado al español. También vamos a meter Let's Go to a Dream Team en Black. Que les tocó hacerlo con unas gimnastas. Lo pueden ver en YouTube. Digo, está tanto subtitulado al inglés como al español. Pero nosotros manejamos el subtitulaje mexicano totalmente. Con nuestras palabras, nuestras cosas, nuestras ideas. Para que se diviertan con el programa. ¿Qué otra cosa va a tocar? A lo mejor ya próximamente, si encontramos el modo y baja rapidísimo. Tal vez estrenamos el primer Running Man, que va a ser el de Idols del 2013. En el elenco estuvieron los que saben, los Running Men. Pero también estuvo Kwan Hee, estuvo Lee Jong, Jong Hua, el guitarrista de Simblo también. Y alguien se me olvida por ahí. Creo que son los más destacados del programa. También para que ya después lo vayan checando en el foro y en Brave Net. Vamos a ir metiendo una que otra cosita. Por lo pronto en Brave Net también ya van a encontrar el último After School que hizo en Black. Que nada más fueron tres de los del grupo. Ya está subtitulado al español. Ya lo pueden ver en Brave Net. O si no, se pueden dirigir al foro ruso. Que los que ya son participantes del foro de Rusis y Chiyonokano Oriente.ru. Ya está corriendo ahí. Y pues los especiales que vaya sacando Telehit, como saben, se van a grabar para editar los comerciales. Y después se va a transmitir a vivo aquí en YouStream. Y después ese se va a subir al foro para que vaya quedando como colección de lo que nosotros hemos venido ofreciendo en información. No por nada, también quiero agradecer a toda la gente que está dentro de Ichiyonokano Oriente Grupo. Que la neta se la rifan metiéndome información que a veces hasta yo desconozco. Y así los integrantes como Piquita, como Payola, Inseguilar. Toda la gente que está colaborando, ustedes son las que hacen el grupo. Que, pues por cierto, es para todos. Y pues estamos a la espera de que cuando vaya Yumegalili a ver a Yoshiki. También les vamos a traer los pormenores. A ver si nos hace ella una reseña o nos manda un audio. Todo depende. Y ya estarán escuchando también esa información. Por mi parte esto era lo que tenía que platicar ahorita. Y pues espero que nos estemos escuchando a la siguiente. Y ya nada más dejo una rolita más para que vayan escuchando. Hace calor, ponga su ventilador porque va a estar dura la noche. Y pásenla leve con el horario de verano que nos ha metido una muela espantosa. Por mi parte es todo. Esta fue Krista Zagari. Y pásenla bien.